...de lo que es la cirugía plástica en todo, en todos sus sentidos, porque hablamos sí de la que se pone bubis, de la que se da sus arreglitos que es muy válido, de los que se arreglan su naricita y cosas, pero cuando hablamos de los cirujanos en cuanto a reconstrucción, ahí sí buscamos quién hace reconstrucción de accidentes, de problemas genéticos, de problemas que ya naces con ellos también, y me da mucho gusto poder decirlo, que tú eres uno de esos grandes cirujanos que hace trabajos maravillosos. Lo que pasa es que empieza el entrenamiento, primero haces cirugía general dos o tres años, después haces cirugía plástica y reconstructiva otros tres años, y entonces ahí es la base, si tú quieres ser cirujano plástico, primero hay que ser reconstructor, y después ya haces un posgrado fuera del hospital en algún otro lado de un año en cirugía estética, que eso casi nadie lo hace, por cierto. Enséñanos, danos una muestra de lo que es la cirugía reconstructiva. Te voy a platicar de un caso muy interesante, porque son casos, como que siempre les traigo los mismos, entonces ahora les traje cosas diferentes. Bueno, nos traes lo que también hay mucha demanda, ¿no? Lo que hay en el interés de las personas, ¿no? Y ayer estaba pensando, ¿qué le platico ahora a Ceci? Fíjate lo que te traje. Este es un muchacho que cuando estaba en la vida embrionaria, tenía el bracito así, y entonces tiene una depresión aquí en el tórax, y va conmigo y me dice, doctor, quisiera que me arreglara esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo le haces? Cortas, sacas las costillas, las pegas, y pues no, ¿verdad? Entonces quedaría todo desfigurado. Entonces, lo que hicimos, aquí vemos en este paciente cómo está la depresión esta de la que te estoy hablando, aquí en el tórax, de cuenta que está hacia el bracito. Aquí lo vemos del otro lado. Y entonces lo que se hace es, sacamos, aquí marcamos el área que está deprimida, y de esta parte de aquí del abdomen inferior, vamos a sacar grasa, la vamos a mezclar con plasma rico en plaquetas, y lo vamos a rellenar todo esto. Entonces, fíjate nada más qué maravilla, se llena completamente todo esto, y haciendo los injertos de grasa intramusculares, fíjate cómo queda completamente plano, pero además el abdomen donde tomamos la grasa queda completamente perfecto, y él está muy satisfecho. Aquí tenemos la depresión, mira cómo queda completamente normal, 100%, el abdomen muy bien, aquí si los vemos de perfil, se ve esto parejito, que acá se veía la depresión, el abdomen pues no se diga, maravilloso, fíjate nada más el aspecto del muchacho. Sí, cómo no. Y no queda absolutamente ninguna cicatriz, porque la liposucción se hace a través del ombligo, y esto se hace con microagujas, microcánulas, el resultado es fabuloso, ¿no? El resultado no tiene palabras, solamente con verlo nos damos cuenta que es maravilloso, casi milagroso, y para eso se necesitan las manos expertas de un buen cirujano reconstructor como Manuel Alaniz. De veras, muchas, pero muchas gracias, porque este es un caso, seguramente usted, bueno, lo que realmente nos lleva a veces a preocuparnos es cuando sí se necesita, no por algo solamente estético, sino que a veces uno no espera un accidente, o precisamente el nacimiento de una persona con alguna malformación, y que pueda haber estas manos que le puedan dar solución y quitarle o darle una mejor calidad de vida, o que sea casi normal, en este caso, como... Este muchacho no iba a la playa, si puedes creerlo. No, pues no, ¿a dónde? Porque se sentía completamente acomplejado y ahorita se siente completamente libre. No, bueno, bueno, imagínate. Maravilloso, Manuel, un gustazo, como siempre, cada uno de tus casos y sobre todo, bueno, el profesionalismo de saber que estás dentro de los cirujuanos calificados de nuestro estado. Felicidades, Manuel. Qué linda, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, oigan, estas tres chicas, Karen, Karina y bueno, y Yanni tienen...